Pues buenas tardes, soy Traction y bienvenidos a un vídeo... bueno, vamos a dividir este vídeo en dos partes. La primera va a ser revisar las novedades que trae el parche 1.3, aunque bueno, ya las hemos visto en distintos vídeos y tal, pero bueno, por si acaso. Y finalmente añadiremos una segunda parte en la que hablaré un poco de mi opinión actual sobre el estado del juego. Y si este parche lo hace mejor o qué es lo que demonios pasa ahora mismo con Imperator Rome, que ya bueno, os puedo adelantar que las reseñas en Steam son ya bastante buenas, aunque el parche se lanza mañana, en teoría, sobre las 3 de la tarde, ¿vale? Suelen lanzarse de alargarse por algún tipo de historia. El tema del lanzamiento pues se lanzaría pues como muy tarde, hacia las 7 de la tarde. Pero bueno, quiero comenzar diciendo que no puedo continuar con la campaña de Cártago, si le doy a continuar, ya veréis lo que pasa. Básicamente estamos otra vez en el año 455 y esto ya me ha pasado tres veces. Voy a Iron Man, es una partida en Iron Man, quiero decir que es que se guarda automáticamente, no es que yo la haya podido buggear de ningún modo. Me carga este save, que bueno, es antiguo y ha jugado la partida un montón de veces para grabar la serie y sinceramente paso de continuar. Espero que los que tengáis, los que juguéis Imperator Rome mañana no experimentéis este bug en el Iron Man, porque bueno, la verdad que es muy frustrante volver, tras una sesión intensa de juego, volver a jugar y encontrarte que tu partida ha desaparecido. Dicho lo cual, una de las novedades que se introduce son los sistemas de misiones, pues ahora todas las naciones van a tener un árbol de misiones genéricos, van a tener varios árboles de misiones genéricos y luego concretamente Roma e Italia tienen nuevas misiones, nuevos bloques únicos para ellos. De hecho, no os dicen que son, si no me equivoco, 9 para Roma y 10 para Cartago, ¿vale? El resto de países van a tener un árbol genérico, que bueno, los que queráis jugar con ellos, pues que sepáis que vais a tener algo con lo que jugo. Vale, se han añadido misiones específicas para reformarse si eres un atributo, te puedes reformar como monarquía o como república, así que esa opción estará allí disponible. Vale, estoy leyendo las notas del parche, ¿vale? Hay familias ahora, creo que está aquí, hay una pestaña que se ven bien las familias, bueno, digamos que es esta, ¿vale? Y ahora va a haber hasta 5 familias importantes en vuestro país, que van a requerirte un mínimo de empleos para su familia. En función de lo grande que vaya siendo tu país, pues acapararás más familias o menos, ¿vale? Lo importante es tenerlas contentas. Luego los personajes que no pertenezcan a ninguna de estas familias grandes serán personajes menores, que bueno, pueden también tener opciones de diálogo especial, opciones de interacción especiales. Tienen su prestigio, las familias que determinan, está determinado por el, determinará el poder que tienen dentro del país, y ese poder pues determina cuántos cargos quieren tener. Pueden adoptar personajes pequeños. Hay un gestor del mapa, a ver si os lo puedo enseñar aquí. Veis que ahora abajo a la derecha del mapa es distinto y puedes seleccionar qué mapas quieres ver en la partida, se lo puedes personalizar. Ahora los ejércitos consumen y llevan comida, ¿vale? Es un valor que, eh, tenerse en cuenta un ejército. Demonios, ahora no hay ninguno a mano. Vale, es este valor de aquí, la capacidad de alimentos que tienen, pues bueno, se llena en territorio de amigo. Y si, y bueno, han creado una nueva unidad, que son los carros de transporte, los trenes de suministros, que bueno, para las largas campañas está bien, ahora los ejércitos se pueden quedar sin comida a la hora de hacer asedios y pueden acabar perdiéndolos, ¿vale? Mueren de inanición y eso te puede hacer perder guerras si no tienes los suficientes suministros, ¿vale? Se ha rehecho el tema de las leyes que rigen los refuerzos, ahora un ejército sin comida no se reforzará, ¿vale? Pues normal. Se ha añadido la unidad de suministros, se ha mejorado el mapa en Grecia y Anatolia, bueno, lo vamos a ir viendo, en Grecia hay nuevas provincias, ¿vale? Y nuevos países. Anatolia, también vamos a tener nuevas provincias y países. La región del Báltico, toda esta zona de aquí, ¿vale? Hay nuevas provincias colonizables y regiones. E Irlanda, ¿vale? Irlanda ahora tiene un montón de nuevos países y tal. Hay una nueva característica que es el estadismo, ¿vale? Bueno, a ver cómo se llama exactamente aquí, vamos a verlo. Habilidad política, lo han introducido al español como habilidad política, ¿vale? Pues bueno, es una habilidad que va a ir desarrollando cada uno de los personajes dentro de un cargo. Así que cuanto mayor capacidad tengan de desarrollo y mejores puedan ser en un cargo, pues mejor, ¿no? Es una especie de cursos unorum, que bueno, ya hemos hablado de él en profundidad. Ya hay nuevos sistemas de líneas, ahora si vemos a la hora de comerciar, si no me equivoco, vemos unas líneas en el mapa viendo de dónde traemos recursos a cada provincia y hacia dónde los exportamos, ¿vale? Y de forma similar sucede con las poblaciones, ¿vale? Vemos de dónde van a ser las poblaciones y a dónde llegan. Que ya lo veíamos, obviamente, a modo de interfaz, pero ahora están estas líneas que son súper chulis. Y que bueno, ahí están para agradarnos un poco la vista, ¿vale? Nuevas interacciones con los vasallos, se les puede pedir que abandonen a un señor que no les quiere. Y se han añadido nuevas categorías de eventos menores, ¿vale? Lo estáis viendo encima de mi cabeza, si no me equivoco. Está por aquí encima, pone eventos en cola. Y ahí aparecen los eventos menores. El DLC, que es gratuito, ¿vale? Mañana lo podréis adquirir de forma gratuita. Se llama Las Garras Púnicas. Y trae 9 misiones gratuitas para Roma. Bueno, 9 misiones para Roma. 10 misiones para Cartago. Nuevos modelos para los ejércitos africanos del norte. Nuevos barcos púnicos. Y ciudades únicas para las ciudades de Cartago, ¿vale? Estas ciudades, pues, son así. Son únicas, ¿vale? Y no se ven en ninguna otra parte del mapa. Esto mola bastante. Las cosas como son, que es bastante chulo. Y, bueno, ya no son ciudades genéricas. Son ciudades únicas. Y, como digo, los barcos, los ejércitos, son nuevos también. Así que esos son cambios muy agradables y muy bienvenidos. Ahora, destruir un edificio te va a devolver el 25% de su coste. ¿Vale? Veis que nos devuelve 10 de oro. Lo mismo pasa con los ejércitos. Los ejércitos, si los destruimos, vemos que nos van a devolver parte del manpower, un 25%, si no me equivoco, del manpower total que llevan. Y, bueno, ya luego hay cambios menores, ¿vale? Es que no sé si se puede mostrar alguno en plan visualmente. Estoy buscando una cosilla. Que he visto un post esta mañana. Vale, os lo voy a poner. Un post que ha puesto un moderador del Reddit de Imperator Rome. Os lo voy a enseñar para que veáis estos cambios en profundidad. Que están muy bien ilustrados. A ver, ahí está. Vale, el primero que veis, los países con diferentes rangos se pueden aliar entre ellos. Eso antes no se podía hacer. Desbandar a tu ejército, te devuelve el 25% del manpower. Destruir un edificio, te devuelve el 25% de su coste. Nuevas líneas, que ya las hemos enseñado. Y, bueno, parece que la inteligencia artificial ahora se invierte más en rutas de comercio. Y esto es muy chulo. A la hora de pasar el ratón por encima de tus tropas, de tus poblaciones, se ilumina qué es lo que mejoran. Y lo mismo pasa con un personaje desleal. En el momento en que seleccionamos un personaje que es desleal, te lo muestra. Y se ha cambiado también dónde está la pestaña de pausa. Que antes aparecía de forma distinta. Esto yo, de hecho, no me había dado cuenta en mi let's play. Que al pasar encima de los personajes se ilumina, como podéis ver. A lo que afectan. Esto mola un montón. Ya veis que los ciudadanos libres solo te mejoran el manpower. Así que eso mola que se vea así, ¿no? Los esclavos afectan también a los recursos que generamos dentro de nuestro país. Está muy, muy bueno. ¿Qué más os puedo decir? Pues que nada, estoy jugando con Cartago. Y ya pasando un poco a lo que ha sido mi experiencia jugando con este país. Diciendo que, deciros que me he divertido mucho jugando con Cartago en ese let's play. No he jugado ninguna partida más por mí solo. Ya digo que no he podido seguir por tema del shape. Pero me he divertido mucho. Y me he divertido mucho por dos cosas en concreto. ¿Vale? La primera es que ahora el sistema de suministros es muy, muy bueno. ¿Vale? Es una gran mejora que he introducido para el juego. Hace que tenga bastante más gracia el cómo se libera la guerra. Tengas que pensar un poco. Ya no puedes ir a saco a por los fuertes enemigos. Sino que tienes que tener cuidado de ir aseando primero los territorios cercanos para no quedarte sin suministros. Porque eso al fin y al cabo te puede hacer perder la guerra. De hecho en la partida una cosa muy graciosa que me pasó es que un ejército enemigo me asaltó la isla de Malta. Y yo le bloqueé navalmente para que no pudiese salir con su ejército. ¿Qué pasa? Que era un ejército de unos 10k si no me equivoco y empezó a quedarse sin alimento. Y al final el ejército llegó a morir del todo por no tener alimento. Yo solo tuve que venir con un ejército y simplemente levantar el asedio. El ejército enemigo estaba aniquilado sin que yo tuviese que hacer nada más que bloquearle. Que evitar que saliese y simplemente se murió. Esto por ejemplo si introdujese, pienso, en Europa en el Series 4 sería algo que cambiaría bastante el cómo se jugaría el juego. De hecho en Crusader Kings 3 es algo que va a estar de lanzamiento este sistema de suministros. Y en segundo lugar os quiero hablar del sistema de las misiones. El sistema de las misiones que yo, siendo sincero, me llamaba bastante la atención de primeras. Pero decía tampoco creo que vaya a ser muy allá. Pero os quiero decir que se lo han currado un montón, al menos con Roma y con Cartago. Se lo han currado un montón porque no se dedica a decirte, eh, tienes que conquistar esta zona. Sino que te lo argumenta, te va introduciendo texto, hablándote de la historia. Te va, eh, eh, metiendo como, como un trasfondo histórico o argumental por el que tú te sientes motivado a, 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 a jugar, ¿no? A, a llevar a cabo esas misiones. Por el que, eh, tiene un sentido, ¿no? Le da un sentido, le da un trasfondo a la partida, como digo. Y gana un montón de gracia. Y, sobre todo, que no son misiones únicamente de conquistar. Incluso las misiones de conquistar tienen cosas curiosas, ¿vale? Por ejemplo, la misión de conquistar, eh, la ciudad de Siracusa. Que te explican el, el motivo que hay detrás de que quiera Cartago conquistar Siracusa. Porque era un puerto, era un centro de poder muy importante en el Mediterráneo, para el comercio. Eh, porque eran unos tipos que habían atacado hace unos años a Cartago, unos años antes del comienzo de la partida. O sea, que hay un lore interesante, ¿no? Por así decirlo, hay un trasfondo histórico, como digo, muy, muy, eh, muy, muy, eh, atractivo. Y, por ejemplo, en las misiones que te dice, en lo que es la misión global de conquistar Siracusa. Te dice, pon un gobernador local en Siracusa, y de ese modo apaciguas un poco el que se quieran revelar contra ti, ¿vale? Pones un gobernador de la cultura y de la religión local de Siracusa. Y como esas hay un montón de misiones similares. Una misión para empezar a llevarte bien con los musulami, se centra en que tú construyas una ciudad cercana, que sea bastante potente, para empezar a atraer a la población de aquí, ¿no? Y para empezar a hacer una especie de invasión civil, no por el uso de las armas. Misiones de comercio y desarrollo provincial de construir edificios. Misiones de que una zona gane relevancia al ampliar una ciudad, a un territorio, a una ciudad o a una metrópolis. Misiones de embellecer una ciudad, para resaltar que es la capital de tu imperio, y, oye, tiene que ser grande. Y, por supuesto, misiones de conquista al Ush, ¿no? Y que no todas te dan reclamación, ¿vale? No es como que se haya chetado especialmente a Cartago y a Roma, ¿vale? Muchas veces es como, mira, si has conquistado esta región, pues te vamos a dar unos bonus, pero no te vamos a dar los medios para conquistarlo. Por ejemplo, si conquistábamos una zona con viñedos, que era la de Magna Grecia, si no me equivoco, ¿vale? Te dan un montón de bonus a la producción de vino en esa zona. Quiero decir que es un sistema que está muy guay, y me alegro que no se hayan quedado en algo tan simple como como Europa NSL 4. De hecho, yo creo que el sistema de misiones de Imperator Rome le da bastantes patadas al de Europa NSL 4. La parte negativa, obviamente, es que solo están disponibles para Roma y para Cartago, pero dan para hacer sendas partidas con ambos. Y por eso mismo, yo lo que os recomendaría con este parche, es que aquellos que ya tengáis Imperator Rome, volváis y os echéis una partida tanto con Cartago o con Roma, con uno de los dos o con ambos en distintas partidas, para que veáis cómo afecta este sistema de misiones, ¿vale? Y sobre todo, si no habéis probado los parches anteriores, pues ya casi obligadísimo. Para alguien que no tenga Imperator Rome, recomendaría el juego ahora mismo. Yo me he divertido más que nunca con este parche jugando, ¿vale? Porque tienes cosas que hacer, ¿vale? Es lo que te anima un poco en las misiones, tienes cosas que hacer, y eso mola mucho. Yo creo que el juego ahora es más atractivo que nunca. De todos modos, a una falta de ver que introduce el parche 1.4 de forma gratuita y la primera expansión de pago que tendrá el juego, que en principio llegará en torno a marzo, abril del año que viene, mayo quizá. A falta de saber qué van a traer, yo deciros que ahora mismo el juego es muchísimo, muchísimo más sólido que en su lanzamiento, como es obvio, tras casi más de mil años, de hecho, de desarrollo post lanzamiento, el juego ahora está muy, muy bien. ¿Es un gran juego de Paradox hoy por hoy? ¿Es un juego que sea igual de bueno que el Europa en el Series 4, que el Crusader Kings 2, que el Stellaris? Pues no, obviamente no. El juego ahora ya está más que aprobado, las cosas como son, es un juego que está bien. Es un juego que digamos que está como estaba Stellaris. Yo diría que está incluso mejor que Stellaris en su lanzamiento, ahora mismo, ¿vale? Pero el tema es que Utopía fue un gran DLC para Stellaris. Esperemos que Imperator Roma tenga un gran primer DLC como fue Utopía para Stellaris. Hemos tenido ejemplos de malos primeros DLCs, el Ege Speron 4, el de Chuber for Victory fue un mojonaco. Pero bueno, eso no exime de que Paradox pueda hacerlo bien. Y luego, por otro lado, viendo el caos que fue, o la chusta lanzamiento, como lo queréis llamar, que fue Imperator Rome, yo personalmente me alegro mucho de que no hayan tirado el juego y se hayan decidido a seguir mejorándolo y hayan seguido confiando en el juego, porque a mí particularmente me gusta y creo que puede llegar a ser un gran juego. Como digo, el aprobado lo tiene merecidísimo, ahora mismo. Confío en que puede llegar a ser un juego muy notable en el futuro, en cuanto llegue a la primera expansión. Y esperemos que con el tiempo acabe siendo esta gran obra maestra, que acaban siendo todos los juegos de Paradox. Creo que muchos juegos todavía, eso sí, no lo han conseguido, ¿eh? Ege Speron 4, en mi opinión, no termina de lograrlo. Reclutar Mercenaries, ahí está. Y bueno, que insisto que el juego también ha recibido más este parche, que es muy bueno, va por el buen camino. Ha recibido dos parches anteriores, el 1.1 y el 1.2, que si no los habéis jugado, pues ahora tenéis unas partidas muy interesantes que os propongo que juguéis tanto con Cartago como con Roma. Como digo, todo lo que hemos hablado hoy es gratuito, obviamente ya tenéis el del juego. Así que mi idea es animaros a probarlo. Si aún no tenéis Imperator Rome y no os importa gastar los 15 euros en probarlo, que es lo que va en Instant Gaming, que están los links en la descripción, os animaría a probarlo. Eso sí, si os sigue dando repelús, siempre podéis esperar a la versión 1.4, ¿vale? Versión 1.4, que como digo, vendrá acompañada de un DLC. Vamos a poner una encuesta que he puesto hace un ratillo en Twitter, a ver qué opinaba la gente. También es cierto que aún no había sacado este vídeo, que no creo que afecte a nadie especialmente, pero bueno, para que veáis, mucha gente sí que va a jugar con el parche 1.3. Un pequeño reducto yo creo que son los que no van a jugarlo, al menos los que han votado de momento, ¿vale? Y finalmente hay gente que se va a esperar un poquito más a que llegue el parche 1.4. Yo os animo a probarlo, ¿vale? Sobre todo si tenéis ya el juego, os animo a probarlo y jugar con Cartago y Roma. Si no, pues ya un poquito lo que elijáis vosotros, tenéis que elegir, como digo, con los links en la descripción de Instant Gaming, creo que está a 14 euros, si os duele mucho. La edición deluxe no la pilláis ni de coña, es una puta mierda lo que te viene, pero yo creo que el juego base está bastante decente ahora. De hecho, si damos Steam, creo que las reseñas recientes están ya en mayormente positivas y todavía, exactamente, ya están muy positivas y todavía no ha salido el parche 1.3, que como digo, llega mañana. Así que sin más, chicos, animaros a darle una oportunidad, bajo mi punto de vista. Pero, como digo, no esperéis que haya cambiado absolutamente, que esto sea una barbaridad, que esto sea ya una obra maestra, porque no lo va a ser, pero sí que el juego ha mejorado un montón y yo creo que hay que valorarlo por estas cosas también. Un poquito más, chicos, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.